Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta Y hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Ángel Que ya ha colaborado con nosotros en algún otro programa Muchas gracias Jorge por estar aquí No, gracias Alejandra por la invitación y a los oyentes Jorge es médico de Medicina Integrativa Y trabaja en CMI, en la Clínica de Medicina Integrativa Queríamos preguntarle sobre las infecciones urbinarias Que es una patología que afecta fundamentalmente a mujeres Aunque también a hombres, pero con menos frecuencia Y queríamos preguntarle desde la Medicina Integrativa Qué cosa diferente podemos hacer Además de abordar estas infecciones urinarias Con la toma de antibióticos Como se suele hacer en medicina convencional Sí, efectivamente es una problemática muy frecuente Especialmente en la mujer por razones de anatomía Y hormonales también Y en la medicina integrativa tiene mucho que ofrecer Especialmente en el terreno Sabemos que hoy día la microbiota, las bacterias intestinales Tienen que ver mucho con las bacterias en otras zonas del cuerpo Incluida la microbiota vaginal Y al mejorar esta microbiota a través de la alimentación Ejercicio, mejores hábitos En algunos casos la suplementación Pues vemos que la respuesta es muy positiva En cuanto a menos frecuencia de infecciones urinarias Entonces para resumirte Hay muchas opciones que se pueden dar Desde la Medicina Integrativa Muy bien Además de... Has mencionado la microbiota vaginal La microbiota vaginal también tiene un impacto O sea, no solamente la microbiota intestinal Sino la microbiota vaginal también tiene un impacto ¿Verdad? A la hora de producirse las infecciones urinarias Si hay una microbiota alterada Sí, por supuesto Decía la de intestinal Porque a veces no asociamos Evidentemente la más importante es la microbiota vaginal Claro Si hay algún flujo, alguna infección Local, pues eso también va a influir En más posibilidades de infecciones urinarias Pero no pensamos en cambio Tan frecuentemente en otras microbiotas Otras bacterias como son las intestinales Ya que por migración de estas bacterias Ya sea por la cercanía de la anatomía Del recto con la zona vaginal O simplemente por migración de estas bacterias Por permeabilidad intestinal, por ejemplo Pues vemos que se puede aumentar La incidencia de estas infecciones urinarias Y claro, si cambiamos los hábitos Mejoramos la alimentación Estudiamos esa microbiota Tanto vaginal como intestinal Y hacemos los ajustes Desde la nutrición Y en algunos casos la suplementación Pues vemos que los pacientes mejoran De forma importante Por no nombrar otras opciones Como lo sono Que ya hablaremos, me imagino, más tarde Muy bien Y desde el punto de vista entonces Una mujer que tenga infecciones urinarias De repetición Desde el punto de vista De la medicina integrativa Se debe abordar su salud intestinal Eso es la cuestión Que puede ser la causa De las infecciones de orina de repetición Así es Y tenemos que tratar la permeabilidad Decías Sí, entonces dentro de las opciones Se hace un estudio Pues integral Es una historia clínica completa Preguntamos hábitos No solamente a nivel alimenticio Sino también sexuales Evidentemente La higiene Antes y después de la relación sexual Tiene mucho que ver también Con el tipo de infecciones Que se pueden tener Por ejemplo Los espermicidas Estas sustancias Que se utilizan Como método anticonceptivo Al parecer también Pueden aumentar Algunos de ellos El riesgo de tener infecciones urinarias Y algo de definición Recordemos Infección urinaria Repetición Implica Que tengamos más De dos en seis meses O tres al año ¿Por qué lo digo? Porque a veces normalizamos Las infecciones urinarias A veces uno pregunta al paciente ¿Has tenido infecciones urinarias? Sí, pero no Muy poco Y entonces ya cuando indagas Dicen No, tengo al año seis Pues eso es mucho Realmente es lo que tenemos que ver Hay infecciones también Que se tratan Y luego No se Realmente no se resuelven Y estamos teniendo La misma bacteria Recurriendo ¿No? En la misma En la misma infección Bien Hablando concretamente Del tratamiento antibiótico Creo que desde la medicina integrativa También hay opciones Para tratar la infección aguda Que quizás sean menos lesivos O menos agresivos Con las bacterias De la microbiota intestinal ¿No? Porque también es Cuando tomamos un antibiótico De manera reiterada Estas pacientes con infecciones de orina Lo hacen Al final eso termina impactando negativamente En la microbiota intestinal Y entonces es un círculo vicioso ¿Qué otras opciones podemos tener? Una vez se ha hecho un estudio Completo Porque recordemos En la medicina integral Integrativa También nos interesa Obviamente La Digamos El estudio convencional De un paciente Con infecciones urinarias Por ejemplo Si tiene alguna alteración anatómica Un reflujo vesículo Ureteral Si por ejemplo Hay diabetes Hay otro tipo de alteraciones Que pueden condicionar Infecciones a repetición Cálculos renales Una vez se han descartado Todas esas opciones Y nos vemos En la situación De que hay una infección urinaria Sí Se pueden emplear Los aceites esenciales Son una opción fantástica De hecho Cuando se hacen Los antibiogramas Vemos que algunas bacterias Incluso Resistentes A varios fármacos Antibióticos No lo son A algunos aceites esenciales Entonces esa es una opción Otra interesante Tal vez menos conocida Pero igual muy eficaz Tanto en la prevención Como en algunos casos Tratamiento Es el ozono El ozono Aplicado A nivel Pues en la vejiga O de otras formas El ozono También sería Otra opción interesante Y bueno En ocasiones Hay que acudir A los antibióticos Pero también podemos En ese caso Evitar que el impacto Sea tan marcado Como por ejemplo Con los probióticos Y a nivel preventivo Pues tenemos muchas opciones Dentro de la fitoterapia Está el arándano Por ejemplo Que no es igual Cualquier tipo de arándano Se ha visto que en estudios Un extracto de arándano Puede variar muchísimo En su eficacia De prevención De infecciones urinarias Y se lo comparamos Con otros tipos De arándanos Entonces Ahí también hay mucho Que aprender Aunque es una de las cosas Que ha demostrado Más evidencia Y que está aceptada Incluso ya Pues se ha incorporado En la medicina Convencional Los urólogos Los recetan Con bastante frecuencia Los arándanos Y también la de manosa Y otras asociaciones Para evitar Que se agarren A la pared A la mucosa Los bichitos Sobre todo el coli También es verdad Que a veces Los tratamientos Que damos Son tratamientos Muy dirigidos A cherichia coli Es decir Los arándanos Y la de manosa Son más específicos Para el coli Que para otras bacterias Yo no sé si Claro Evidentemente Como tú dices Somos médicos Y primero tenemos Que ver un urocultivo Y ver cuál es el patógeno Que está afectando A esa paciente Claro Sí a ver La mayoría de infecciones Son de cherichia coli Pero efectivamente No siempre son de cherichia coli Hay otras bacterias Incluso streptococos Estafilococos también O cándida Hay infecciones Que son por hongos Pero realmente Lo más habitual Es por cherichia coli ¿Qué pasa? Que a veces En los cultivos No siempre salen Otro tipo de bacterias Entonces Aunque el ideal Es tener un cultivo Para ver Qué tipo de bacteria Es la que está produciendo La infección urinaria Y ojalá Un antibiograma Pues sí es verdad Que algunas No se reconocen fácilmente A través del cultivo Porque no se buscan Sí es verdad La cándida Se cultiva pocas veces Para infección de orina Y es una causa frecuente De uretritis Y de infección urinaria Así es Muy bien Y con respecto a la dieta Decías que la dieta Es importante también Que eso es como que Ni se piensa habitualmente Cuando tienes infecciones De orina de repetición A nadie se le ocurre Cambiar la dieta ¿Qué nos aconsejarías Así como En líneas generales Por supuesto Que era un especialista No voy a decir Que se pongan a hacer Esta dieta ¿No? Pero ¿Qué recomendarías? Hay cosas básicas Como son Por ejemplo Una dieta Que tenga un bajo índice Glucémico Sabemos que el azúcar Especialmente Los carbohidratos De absorción rápida Son los que más Tienen impacto En alterar la microbiota Tanto vaginal Como intestinal Y de la piel Y de todo el cuerpo Lo otro que es muy interesante En la dieta Son los ayunos Que no se habla tanto De los ayunos Intermitentes O de 12 horas O de 10 horas Tener eso como un hábito Eso puede ser Muy valioso En general La dieta mediterránea Si la hacemos De forma adecuada Pues es una dieta Que es antiinflamatoria Es decir Es rica en pescados Baja en carnes rojas Baja en carbohidratos Es rica en verduras Y bueno Pues eso ya Solamente eso Sería muy interesante Interesante Habría una pauta cerrada Por lo menos dejar de beber Coca-Cola Dime Por lo menos dejar de beber Coca-Cola Y de comer hamburguesas Y grasas saturadas Por lo menos eso Si a veces Conocemos estas pautas Pero claro Hay que empezar por lo básico Y a veces no es falta De conocimiento Sino simplemente De actuar En esos aspectos Que más o menos Son bien conocidos Muy bien Entonces una dieta En general saludable Y que tiende a ser Antiinflamatoria Decía así Con bajo índice glucémico De hecho Me acordaba ahora Cuando hablabas De la importancia Del índice glucémico Que los pacientes diabéticos Sobre todo los que toman Un tipo específico De fármacos Que producen glucosuria Que la manera De eliminar La cifra glucémica alta Es producir glucosuria Es decir Que sueltan más glucosa A través de la orina Tienen un índice De infecciones Muchísimo más alto Y de candidiasis también La importancia De la dieta aquí Y hay otros fármacos Como los Los ingresores De Bueno Los antiácidos De lomopatones Como los Prasoles O meprasol En fin También tienen un impacto En la microbiota En general Tanto intestinal Como en otras partes Y eso hay que compensarlo De alguna manera Pues con lo que hemos hablado Una dieta más Más rica en verduras En granos En aceites extravírgenes Esa sería Como una de las formas Y En especial Los frutos rojos De bajo índice glucémico Como el arándano Por ejemplo Pero en general Los frutos rojos Son interesantes en la dieta Además de tomarlo Como extractos Simplemente agregarlo De forma rutinaria Es también Una opción Válida Muy bien Y supongo que También la hidratación Es fundamental Que no hablamos Hablamos de la dieta Pero también la hidratación Es importantísima Sí Es fundamental Por lo menos Un litro y medio Es lo que se ha visto En los estudios Menos de un litro y medio Independientemente Si es verano O invierno Suele ser Poco Poca cantidad De líquido Otra vez Habituarse A evacuar De forma completa Frecuente Si es posible A veces por razones De trabajo O de otro tipo Cognitivas Se evita Ir al servicio Y esa retención De la orina También puede Ocasionar Pues estas infecciones El trabajo De piso pélvico En mujeres Que han tenido Pues partos difíciles Y que el piso Está maltratado Pues también Se puede entrenar De forma cognitiva Y otro aspecto Que tal vez Es menos conocido Y no A lo mejor Falta evidencia Científica Pero en la práctica Por lo menos Yo lo veo mucho Es a nivel Psicosomático Tener en cuenta Que la vejiga A nivel biológico Está hecha Para guardar La orina Esa es su función Principal No tiene otra Y es curioso Que la naturaleza Gaste la energía Para tener Una víscera Solamente para guardar La orina Es curioso Evidentemente En el reino Mamífero En los animales Su opción Es marcar Territorio Es guardar La orina Para ir Marcando el territorio Especialmente En los carnívoros Sucede eso Bueno pues Nosotros tenemos Esa memoria Quizás ancestral Olvidada De digamos De esa función biológica Y en algunos casos Vemos O yo por lo menos Cuando hay temas De territorio Cuando algunas personas Se sienten invadidas En su territorio A veces coincide En el tiempo En que tienen Más infecciones urinarias Obviamente No siempre es por eso Pero lo pongo Como un matiz Psicosomático Que hay que tener En cuenta Sí Desde el psicoanálisis Muchas veces Lo hemos visto En relación Con la maternidad También con el deseo De maternidad Bueno Es complejo Explicar la relación Pero Mujeres jóvenes Antes de Es verdad Que luego hay Muchas infecciones urinarias En menopáusicas Y ya esto No tiene tanto que ver Pero en la mujer Joven En edad fértil Y además Es muy típico Que sea después Del coito La infección De orina Tiene muchas veces Que ver Con un deseo De maternidad No explicitado Pero Sí Desde el punto De vista Psicosomático Evidentemente Es muy interesante Hay ciertas cuestiones A trabajar También desde ahí Obviamente Muy bien doctor Pues Una última mención A propósito De la menopausia Que ahí también Quizás hay que hacer Énfasis Porque ahí Hay un cambio Importante De la De la mucosa Marginal Y en general De las mucosas Que predispone A tener más infecciones Urinarias Compensarlo De tanto Con lo que hemos hablado Pero también ahí Son interesantes Los fitoestrógenos Naturales Que tienen Un impulso Estrogénico Suave Y que si no hay Factores de riesgo Pues es una manera También de Evitar Tener infecciones A repetición Especialmente Cuando están relacionadas Con la menopausia Sí Muy interesante Esto Y también La cuestión De la sequedad Vaginal Y del cambio De microbiota Que hay en la Posmenopausia Porque en la Posmenopausia Al haber menos Estrógenos Hay menos producción De glucógeno Por las células De la vagina Esto produce Más sequedad Pero también produce El glucógeno Es lo que alimenta Las bacterias De la vagina También Entonces Puede ser interesante A veces Hay ciertos geles De glucógeno Que se pueden administrar Y luego Bueno La bacteria Una bacteria Que se pierde mucho Que es el Crispatus Que es el que Lactobacillus Crispatus Que es el que produce Agua oxigenada La asociación De crispatus Con glucógeno Puede ser interesante También A la hora de prevenir Las infecciones De orina En la mujer Posmenopausica Así es Bueno pues Muchísimas gracias Gracias a ti Por la invitación Muchas gracias Nos queda claro Que hay otras opciones Desde la medicina integrativa Que entrar en ese círculo De antibiótico Además Otra cosa Que no hemos mencionado Es que las mujeres Con infecciones Urinarias de repetición Suelen entender Candidiasis vaginales De repetición Porque se meten En ese círculo De infección urinaria Antibiótico Candidiasis Y están así Se pasan todo el año Con molestias O si no son por Infecciones de orina Son por cándida Pues bueno La importancia también De regular la microbiota intestinal Para evitar Estas infecciones Por cándida También Sobrecrecimiento Fúngico En el intestino Pues muy bien Muchísimas gracias Gracias Alejandra Saludos Y pronto Esperamos tenerte otra vez Por aquí doctor Gracias por la invitación Saludos ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940